Marcos Juárez Vuela lo hemos denominado así porque queremos recordar un poco la historia del aeroclub en esta gran fiesta donde hemos convocado a gente que normalmente no se encuentra en un aeroclub. Va a venir lo mejor de lo mejor, inclusive vamos a tener un lindo espectáculo. Lo más importante de todo esto es que vamos a tener una entrada sumamente módica que va a ser de 10 pesos. Vamos a tener al lado de la pileta un gran buffet donde vamos a tener hamburguesas, empanadas, panchos, tortas materas para la gente que lleva su tipo de mate. Vamos a hacer un castrillo inflable para que se diviertan los chicos. Eso es lo que respecta al público para que se divierta y pase un hermoso sábado y domingo. Sobre todo el domingo que va a ser el grueso del espectáculo. Lo novedoso de esto es que un paracaidista, por ejemplo, va a ascender a 3.000 metros y puede saltar si quiere con un espectador en un paracaídas que tiene un arnés doble. Entonces para que esa persona sienta lo que es la sensación de un salto de 3.000 metros de altura. Va a haber aviones de toda la zona principalmente que van a venir de visita. Y bueno, la atracción, la gran atracción que hay para este festival son 3 o 4 figuras que son las que más tengo presente ahora en este momento. Por un lado va a ser Jorge Malatini que va a hacer este gran show de acrobacia, como decía él, con un avión que se llama PITS, un avión de alta acrobacia. Como para que te den una idea, comparado a lo mejor con un Fórmula 1, son los que a lo mejor llegan a cargar de 7, 8, 9 G al cuerpo, ¿no? Bueno, eso es muy digno de ver, además de es lindo ver lo que yo siempre recalco que es para cualquier persona, no hace falta que sea aquel que sabe de aviones, ¿no? Para toda la familia, porque es un gran show montado con música, con mucho humo, con mucho ruido de avión, mezclado con la música, dejan realmente un show hermoso. Bueno, además de Jorge Malatini, hay otros espectáculos, por ejemplo, como va a estar un avión L-29, es un jet que es único en Argentina. Es el único que hay en Argentina que es propietario Alberto Pol. Este avión vuela alrededor de 700, 800 kilómetros por hora. Y bueno, también es algo distinto a la acrobacia y a su vez, aquel que le gusta la adrenalina de lo que es ver pasar un avión a esa velocidad y con ese sonido a turbina, que obviamente nada que ver a lo que es un pistonero, vulgarmente dicho, es muy lindo de ver. También tenemos, en cuanto a show acrobáticos, aquí a Sergio Mariñas. Sergio Mariñas es un piloto de Belville, que tiene un avión extra, se llama el avión, tiene una gran, mucha, mucha capacidad de potencia del motor. Que también, bueno, comparado, si yo quisiera, te lo compararía a lo mejor con autos, para que entienda la gente más o menos, es el Fórmula 1 de los aviones. Y que lo tenemos acá nomás a 60 kilómetros. Para cerrar, el objetivo de esto es recaudar fondos para el aeroclub. Claro, exactamente. Recaudar fondos porque hoy la aviación, si no se le pone el hombro de afuera, es decir, sembrando, haciendo cultivos, haciendo cualquier tipo de evento, es imposible ya mantenerlo. Esperemos que la gente nos acompañe, que el tiempo nos acompañe. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo, si llega a estar malo el tiempo? ¿Se pasa una semana más? Y eso es muy difícil. Tenemos el lunes, como alternativa, que es feriado, que si el tiempo fuera malo el domingo y bueno el lunes, lo prorrogamos hasta el lunes. Después del lunes ya es muy difícil, porque volver a juntar a toda esa gente, es muy, muy difícil. Nosotros tenemos que traerlos, pagarles el combustible de ida y vuelta, alojarlos, darles de comer. Es decir, contamos, gracias a Dios, con la colaboración de mucha gente. Los hoteles acá nos han dado cada uno, dos o tres habitaciones sin cargo para que alojemos a la gente. Eso lo agradecemos enormemente. Y el comercio y la industria nos ha apoyado económicamente, porque si no, con el valor de la entrada nomás, nos salvamos el espectáculo. ¡Gracias!